y muy buenas a todos jones y bienvenidos a otro episodio del canal master de minión desde hellbound vamos a pegarle por aquí a un jueguito este como veis la estética es muy doom vale el juego en general es muy doom la letra es muy doom y básicamente es un doom vale es un juego que está en quick starter vale o sea que bueno quick kick starter vale o sea que pretenden hacer si la campaña sale adelante en una un modo de campaña vale la campaña de la campaña de la campaña del kick starter es para poder hacer la campaña del juego vale vamos a pegarle un poco por aquí al survival por lo que sea en el modo survival son diez rondas lo máximo que se ha llegado a conseguir durante una supervivencia de una hora vale así que vamos a verlo a ver qué tal será esto tenemos el night demons platform lava island vale bueno typical vale me imagino que el funcionamiento por un tema de oleadas vale o sea que vamos a verlo un poquito a ver qué es lo que pasa he echado una partidita rápida eso sí para configurarlo todo y ver qué bueno porque el juego merecía la pena y la verdad que merece mucho la pena está gratuito está en steam vale pero de verdad o sea se le han currado un huevo y la verdad que cuando hacen cosas de este tipo pues merece la pena vale tiene un poco exceso de sensibilidad pero bueno a ver total vamos a vamos a tener que disparar a muerte o sea que vale esto va a tener que ser de moverse verdad supuestamente igual que en doom tenemos dos modos de disparo vale mirando vale eh se viene con un garrotazo garrotazo vale hay que dar un garrotazo podemos ir a zumbar de dios vale el problema es que ellos también vienen con el garrotazo no vale todo y si no vale vamos a coger la pistola que yo creo que nos va a venir mejor al menos de momento no sé cómo de larga son las oleadas vale o sea que ahora iremos viendo de momento parece que voy bien de vida y parece que igual que en doom tenemos que podemos tener un exceso de de armadura y de vida ya que si superamos el máximo pues durante unos 20 segundos lo tenemos por encima del valor vale me gustaría que no me mataran vale vamos a ver si puedo pillar algo de no por lo menos cargarnos de los granotes verdad no sé por dónde vienen al resto así que de camino vamos a ir matando gente nos vamos a ir moviendo un poco de la bola y ya está porque podemos básicamente dios vale los ataques de estos señores me joden un poco hay una congregación o sea por un cazo así muérete prima hay lava también no solamente la que hay alrededor sino que hay como una zona en la que hay lava y hay que tener un poquito de cuidado ahí madre mía voy spameando el disparo ¿sabes verdad? uno gastas y le dan dos simplemente al botón para no gastar ratón ¿sabes? ahí es un putre un poco de protección tanto el de escudo como lo de la vida vale perfecto se va regenerando ¿vale? o sea estos totem que hay aquí van reapareciendo así que y de estos supuestamente hay cositas como esto vale vale y me imagino que conforme vayan pasando oleadas pues me irán dando más armas y más cosas munición que no necesito no tengo nada ahora mismo que necesite munición the triple shotgun has arrived vale aquí está la triple shotgun perfecto perfecto a tomar viento así porque la guardemos voy a utilizarla normal vale y luego después ya le iremos tirando a esta vamos a intentar coger todo lo que podamos de munición porque como luego pues esto se va poniendo cada vez más tenso pues así nos protegemos ¿sabes? ¡VETA! va a estar agobrido lo 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 vale los del clap esos o sea los que van con el patrocete me joden bastante vale vale otro fuera otro fuera otro freno vale cuando salgan los grandotes es que se va a tirar ya de de computa cuando salgan vale ya están aquí ah ahí fuera 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 muérete muérete o algo lo que pasa es gratis morirse no cobran en este juego por morirse vale voy a coger por aquí un poquito más de munición ¿qué nos queda? ah se matan entre ellos también eso es bien se puede dedicar simplemente a huir y se acaban matando entre ellos maravilloso vale o sea que te puedes hacer aquí la callada te vas poniendo a correr como un negro y ya está hasta luego hasta luego vale vamos a coger ya la normal y a limpiar un poco me he quedado ahí enganchado vale 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 fuera pasa por aquí cosas otra shotgun solo que podamos coger de munición si puedo ir tirando de esta pues mejor vale 89 voy a dejar el grandote vamos a ir a pillar simplemente munición y vamos a ver si puedo pillar algo más vale un poquito de armor perfecto nada en serio y me imagino que esto cada vez será más pequeñito o sea ¿veis lo de la lava esta que os digo? vale vamos a arrancar de nuevo eh ¿de dónde? vale me chingas vale vamos a hacer la misma de antes ¿vale? vamos a pillarnos otra otra arma ya está básica porque como ahora al principio es bastante fácil entre comillas así tarde digo entre comillas porque evidentemente esto se empieza a apuntar gente y es un lío sobre todo si corres hacia ellos de frente mientras que te están disparando ¿sabes? ahí es cuando se pelea a ver a bien vamos a ver el sitio le tiramos a esta zona puedes morir también ahora los de los shotgun estos sobre todo son los primeros que hay que ir eliminando vale podría ir pensando en poseer algo de vida o de armadura por aquí vale vale ha llegado la hora ha llegado la hora amigos a tomar por el culo hasta luego hasta luego vale voy un poco solito no nos vamos a ganar vale cargarnos al grandote este es 49 ojo vamos a tirar por aquí un poquito de condición me he quedado aquí hasta luego no me he quedado encerrado no 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 me he quedado encerrado ya ya un poquito de armor flip aquí que que si oh no hay nada tío en serio no se me quedo encerrado vale se están matando entre ellos yo puedo seguir corriendo por aquí buscando mis cosas voy a munición toda la que podamos vale ¿dónde están? ahí vale eh uff madre mía uff jodido eh muy jodido o sea en la siguiente oleada ah 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 no os digo nada y os lo digo todo voy a intentar pillar por aquí todo lo que podamos pero vamos que me va a tocar correr como un cerdo que esto va a empezar en cero coma ¿verdad? dame algo vale ahí hay otro tottenazo de esos vale espera dejadme en paz vale totten 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 vale perfecto hay que intentar correr simplemente mientras que matamos gente oh me han dado un un rocket fire de esos vale mientras que van saliendo por aquí los totémicos ¿vale? voy a cogerme de momento este arma no hay problema totten 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 please dios me ha pegado en toda la boca ay 4814 he durado 7.05 en serio en serio venga vamos a intentarlo ¿no? está muy interesante el juego lo que pasa que se pone se pone tenso cuando me quedo concentrado el problema es ese que me callo me quedo ahí como me quedo ahí concentrado a ver pero me o sea a ver el doom evidentemente cuando me lo pase me gustó mucho pero mucho de gustarme además entonces evidentemente este tipo de juego pues me mola cantidad estoy pegando saltos y pegando tiros pues a quien no le gusta está hecho con un real engine ¿vale? con el 4 lo cual se nota bastante pero han conseguido darle ese toquecillo de de modelos como redondeados que tiene que tiene doom que me gusta que bueno en general es que el universo de doom mola mola caso que guay que sencillos al principio que bonito es la vida siempre que podamos vamos a intentar coger el totem de escudo ¿vale? porque vida me imagino que ahora al principio como no hay tanta gente me imagino que no me se quitarán demasiada espero y deseo ¿vale? pero escudo es importante mira que flip flip le he metido ahí a ver por ahora ahí vamos perfecto perfecto y perfecto vamos a intentar a ver si pillamos alguno de esos cerca de algún bichito ahí perfecto hasta luego vale escudo no sé cuántas veces salen por oleada porque no sé cuánto es el tipo de respawn pero vamos siempre que podamos tenemos que intentar pillarlos eso está claro por favor muérete ahí vamos un poquito más de escudo me vendría bien también tiene pinta de que conforme van aumentando las oleadas no aumentan daño o sea que Dios no le he comido vale si evitáis darme más golpe voy a comer prácticamente cosas vale es otro vuestro no os preocupéis hacer vuestras cosas demonios no hay problema vale perfecto le he dado uno 80-99 vale perfecto vamos a vamos a intentar pillar todo lo que podemos hacer aquí like always a ver no venga ya tío menos mal me han dado 5 menos mal gracias enormemente vale lo voy a coger vale porque son 25 realmente no me sobraban 10 pero me parece una buena opción vale 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 es indispensable decir vale cada vez que mato a alguien vale 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 Dios santo el hombre vale y tú me vas a comer vale me siento más que más polo pero aquí atrás había uno ¿no? oye no otro se colocan así en fila bien vale porque yo voy pasando voy haciendo mi trabajo oh hemos comido un buen golpecete vamos a aprovechar todos los spawns que podamos de eso vamos de frente vamos limpiando por aquí así todo lo que me voy encontrando de frente pues mejor esto vamos matando de frente y ya está así el que quiera venir por detrás que venga madre mía que puestos de salto ¿no? vale me van quedando menos estoy quitando los grandotes porque son realmente las que más me molestan pero muy de molestarme además hasta luego vale por aquí me caigo hasta luego bueno nosotros vamos con nuestra estrategia se llama la estrategia de de Forrest Gump ¿vale? nosotros tenemos que correr y mientras tanto de la gente que haga que vaya para aquí ¿no? ay que me caigo para aquí hay cosas 37-74 que bien vale pues creo que se han matado más bien entre ellos ¿eh? no por nadie vale y ya está perfecto creo que ya sabéis cuál es el truco ay no sé por qué he cogido esa mierda vale cógete por aquí esto vale perfecto únicamente hay que pegar el saltito ese lo que no sé si luego después esto evidentemente pues conforme se vaya complicando las waves si van a aparecer más cortes dentro de lo que es el suelo si aparecen más cortes es una putada ay que gilipollas soy le he pegado un tiro al que no debía vale vamos a seguir con la misma estrategia ¿vale? que es la de tú corre hacia adelante y ya está y todo lo que te vayas encontrando por aquí hay que matarlo y ya está ese es el objetivo ¿vale? no hay que hacer nada más venga ya ¿me hago yo más daño el que maten ellos? es increíble la incapacidad y tampoco sé si luego después van a ir saliendo cada vez vistos que corran más lo cual puede ser una putada voy a intentar cogerme bien y ahora coge los antes de lo que he robado nada si vas aquí a los Usain Bolt que está dones a lo mejor aquí hay que meterse un poco vale a lo mejor tengo que ir matando ¿vale? para para intentar evitar que me ponte aquí hasta el dato pero bueno parece que la táctica funciona yo le llamo la táctica al corredor del laberinto vale a lo mejor habría que empezar a coger algo de por aquí aquí hay una de vida que lo vamos a coger de camino esto es la cruzada para ir por centro ay que me caigo 36 vale vale si no pasa por el centro todo va bien vale y podríamos incluso ir pensando en coger una de estas ¿vale? porque así vamos matando más rápido hasta luego es la táctica correr mientras tanto yo que se vayan matando el juego se basa en correr de un lado a otro y ya está voy a casar nada más ya está yo puedo hacer aquí la de correr todo el rato y mientras tanto voy cogiendo vida y voy cogiendo cosas cómo encontrar el truco ¡ah! oleada terminada vale voy a intentar coger algo más la munición ya ves si no he gastado apenas simplemente con hacerme la carrera loca ya estaría vale se supone que cada uno de estos contenedores tiene una munición diferente ¿vale? pero las desconozco ahora vamos a correr en el otro sentido ¿vale? por variar nuestro gaming vale ahora cuidado que tenemos a los señores que lanzan torbellinos ¿vale? no me apetece para nada que me peguen por uno de esos ¡Dios! por eso no me apetece para nada que me peguen por uno de esos ¡Corre, corre! vale 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 perfecto nada que te maten es igual nosotros simplemente tenemos que correr nuestra máxima en la vida ¿qué ha pasado eso? nos vamos metiendo por aquí detrás estoy haciéndole la ratita completamente la ratita que corría por detrás al paro madre de Dios madre de Dios que se nos complica vale vamos a escoputar lo siento pero yo voy recogiendo por aquí cosas ¡Ah! parecía que venía por mí hasta luego hasta luego muérete hasta luego hasta luego me estoy cargando me estoy cargando eh me vamos a perderse un poco a costar cosas ya está vámonos deberíamos ir un poquito con esta también por gastar algo de munición de todo lo que tenemos no 3270 debería pasar por el centro otra vez o esperarme bueno ya me espero tío que se mate Uf, veinticinco No te creas Hombre, hasta luego Cuenta, hasta y nueve Madre mía Madre mía, ¿por qué soy tan bueno? Eh, otro lado, por favor Gracias Tengo más vida de la que soy capaz de almacenar Ahora mismo Eh, vale, necesitaríamos Un poquito más de armadura Ahí le voy Se me hace poco, porque Cada vez que he pillado uno de estos de, así como de frente Parece que me puto, revientan un poco Vale, ha salido ya esto Bueno, vamos a ir asco, puta Hasta luego Hasta luego ¡Oh, oh, oh! 63, 78 Debería pasar por el centro Vamos a coger Un poquito de nuestras cosas Uf, uf No puedo mirar hacia atrás Si miro hacia atrás, pierdo Creo que se basa en estos juegos Vale, vale, vale Vale Hay que seguir hacia adelante Como la vida misma Oh, munición roja Esto es para lanzar cohetes O algo de eso Es lanzar cohetes que no estoy utilizando por miedo a hacerme daño Ahora pasamos por el centro Oh, 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 oh Madre mía Como la jugo Uf, uf Me he jugado demasiado Me he jugado demasiado en medio Corre Corre No pierdas tu camino Lo bueno que tienes que Cada vez que paso por el centro Parece que te matan 15.000 De ellos Salud 88, 40 Tengo que pasar Tengo que pasar Tengo que pasar Vale Ya está Cambiar el sentido Vale Perfecto Otro Dame más Papa Uf Espérate Estoy a ir de vida, eh Ojo Ojo que me muero Necesito Necesito vida Por favor Déjate darme cosas Déjate darme vida Vida, vida, vida Oh Tótem de vida Gracias 53 Vale Vamos a intentar Alargar un poquito La oleada esta, ¿vale? Porque me interesa Me interesa bastante Para así poder coger Toda la vida que pueda A ver si se recarga el tótem Queda nada más que este, creo Tótem Zaparias ¿De dónde te queda este? ¿De dónde te queda este? Venga Simplemente tengo que correr alrededor suyo Ya está Ir cogiendo todo lo que pueda Lo recupero al máximo Y cierro oleada Creo que saldrá algún tótem de Oton No sé si tiene el número limitado A lo mejor tiene el número limitado Yo estoy haciendo el parque No, mira Ha salido otra vez Con nada Cojo el de vida Y done, done Mira, cada vez van pasando más cerca ¿No más los... Voy a bajarme un poco Ah, espérate Que ya lo había cogido Pues ahora Oleada 5 De Usain Bolt Conseguida Voy a poder coger nada aquí O sea, que no sé para qué lo estoy destruyendo Pero bueno Ok Ah, y de esa munición parece que sí que pillaba 10 segundos para la siguiente oleada ¿Preparados para la carrera? Vamos a ir ahora Con esta Un poquito de machine gun ¿Qué os parece? Estamos mal de esto Joder Madre mía Me han bajado ya la mitad de vida Ojo que no hay broma esto Madre mía Con los musilazos, tío No podemos testar ni uno, tío Como si quede uno de estos de los musilazos un poco cerca Me revientan Joder Tío, 6 de vida, tío Estoy muerto Ah Bueno He llegado hasta la oleada 6, eh Vale 1405 Pues sale Apañado Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao